Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta ocasión traigo esta batería con carcasa impresa e impresora 3D pero si no disponemos de impresora 3D no tenemos por qué preocuparnos porque vamos a ver una solución. Venga, vamos con la intro. Bueno, ya nos llegó por aquí nuestro paquete que ha traído el cartero, no sé lo que hay, me lo imagino pero me parece que sé lo que hay. Bueno, vamos a abrirlo aquí delante de ustedes. Vale, aquí tenemos ya el logotipo de JLCPCB con lo de frágil. Me ha extrañado que no tiene la típica cajita azul. La cajita está muy bien, cuadradita. Y bueno, vamos a ver la calidad con la que imprime esta empresa. Bueno, la calidad también depende de la que le hayamos dado nosotros para que imprime. Y el tipo de impresión, pero bueno. Aquí tenemos papel de burbuja. Muy bien envuelto todo. Aquí hay una rueda que mandé a imprimir. No sé si se llega a apreciar, pero veis que no tiene la típica marca de la impresora. Y esto es la idea de meter aquí unas baterías del 3S. Bueno, pues por aquí tenemos las baterías de ordenador portátil tipo laptop. Que ya sabéis que bueno, con que falle una de las celdas pues ya da problemas y hay que retirar y poner una nueva. Pero nosotros vamos a testearla. Yo ya la he mirado y en este caso solo ha fallado una. El resto la vamos a aprovechar. Entonces vamos a tener que testearla e igualar su voltaje. Para igualar su voltaje vamos a utilizar este portabatería de 18650 que son estas. Le vamos a poner aquí un conector como yo he puesto y la vamos a cargar. Y con nuestro tester vamos a mirar de que estén todas a un mismo voltaje. Necesitaremos también una caja que en este caso yo he hecho una empresa en 3D, en la empresa de JLCPCB. Yo le voy a poner este módulo, lo vamos a abrir aquí. Que es para el voltaje. Para saber, bueno, qué nivel de carga tiene la batería. Esto va aquí y esto iría aquí. La verdad que entra justito. También vamos a necesitar, por supuesto, el conector para 12 voltios. Yo luego pues buscaré un sitio aquí para ponerlo. En este caso por aquí tenemos más espacio. Y el pulsador. Un pulsador para que no esté siempre está encendido. También vamos a abrirlo aquí. Este pequeño BMS. Que vamos a utilizarlo y lo vamos a meter dentro. Porque esto cabe perfectamente dentro. Cabe aquí dentro. Tal y como veis. Bueno, ahora no cabe porque está un poco más cerrado aquí. Pero cabe perfectamente dentro. Por supuesto voy a utilizar también cable que nos hace falta. Estaño y un soldador. Yo cable el que voy a utilizar es este. Que es de red eléctrica de un viejo enchufe. Pero como necesitamos que sea de un calibre, en este caso aproximadamente 0,8 o 1 milímetro. Que no sea muy delgado. Y vamos a empezar por esta parte. Vamos a empezar primero a cargar la batería. Poner el BMS. El BMS recordad. Tenéis que poneros guantes para cuando esté todo conectado. Bueno, pues no poned aquí los dedos y fastidiarlo. Pondremos un cablecito más fino para esto. Para lo que es el pulsador y ver el nivel de carga. Que para esto no consume. Vamos a empezar primero por las baterías. La cosita que os quería mostrar es ya la adaptación del módulo. Aquí lo podemos ver. Sí que he tenido que lijar por aquí el módulo. El panel. He tenido que lijar porque no entraba. Lijándolo y tal ya entra ajustado. Aquí va el botón switch. Que tendremos que pegarlo. Aquí como veis lleva la alimentación. Esto no es más que sacar de aquí un interruptor. Tenemos aquí el BMS. Como veis lleva aquí para una NTC. Una resistencia negativa por temperatura. Que está aquí. De 10K. No sé si es de 10K. No lo especifica por ahí el fabricante. Pero bueno, lo más seguro que sea de 10K. La tengo por aquí. Que esto, bueno, pues luego lo pondremos aquí. Con un poquito de cinta. Aquí en alguna de las celdas. Para que si hay algún problema, pues bueno, deje de cargar. O deje de dar salida de alimentación. Un pequeño plástico. Porque nos hará falta, en este caso, desde el mismo envoltorio del BMS. Pues luego, pues, para el tema de la batería y tal. Pues aislar un poco, ¿no? Esta parte sobre todo. Bueno, ya tenemos aquí la información del fabricante. Y nos dice, porque claro, este módulo sirve también para 4S o 5S. Yo el que he escogido es la versión 3S. Que tendremos que poner esta. Aquí vemos claramente estos puntos. Sirve tanto para carga como descarga. Cargaremos por aquí y descargaremos la batería por el mismo punto. Y bueno, aquí están las conexiones. Bastante sencillo. Muy sencillo. La verdad que sí. Bueno, pues nada. Manos a la obra. Continuamos peleándome aquí con el soldador. Bueno, ya tenemos, tal como nos indica el fabricante de la placa. Tengo las baterías puestas de esta manera, en serie. Y además sus cablecitos sacados. No están conectados al BMS, como habéis visto. Pero ya tienen sus cablecitos todos sacados. Y la salida, pues bueno, va directamente cogida aquí. Yo ya tengo los cablecitos. He unido las baterías de la siguiente manera, aprovechando que tienen estas plaquitas que son un poquito más largas. Pues aprovechado con estaño y hacerle la unión. Y el BMS preparado. Bueno, seguimos aquí con nuestra batería. Aquí ya tengo puesto el interruptor, el botoncito. El conector que lo vamos a conectar lo último aquí al BMS. Lo tenemos preparado para simplemente conectar y darle un poco conectaño. Aquí tengo el cableado para cuando puse el botón, como habéis visto, se nos encienda a qué nivel está la batería. Y ahora vamos con la parte más complicada y más, bueno, peligrosa, digamos, del proyecto. ¿Peligro por qué? Porque si hacemos un cortocircuito... Recordemos que todo esto lleva tensión directa a las baterías. Si hacemos un cortocircuito entre ellas, se pueden calentar y esto empieza a arder. O sea, se puede provocar un incendio. Eso es lo peor. Lo menos que nos puede pasar también es que hagamos aquí un corto y nos carguemos el BMS. Cortaremos los cables y los pondremos conforme al esquema y empujamos y se va a hundir. No estoy seguro si va a caber todo porque fijaros que por aquí llega la batería, ¿no? Entonces no sé si va a entrar todo. Si no entrara, que el diseño sea pequeño. Yo en la descripción del vídeo lo voy a dejar un poquito más grande. Y además, yo en caso de que no entrara, pondría aquí unos prolongadores metálicos o algo para que, bueno, quede más separado. Y luego el hueco este que quede aquí, pues ya veremos cómo lo tapamos. Ya. Bueno, y este es el resultado final. La verdad es que no ha quedado mal. Le he cortado con el cúter lo que sobraba y lo he rellenado todo con silicona caliente por dentro. Ha quedado muy compacto todo, tanto el conector como la tapa. Esto ha quedado hecho un bloque. He pasado por aquí el cúter para recortarlo todo. Lo he pasado así pegado. Y bueno, la verdad que me ha gustado. Veis que está llena la batería y esto la verdad que tiene muy buena capacidad. Así que de aquí tanto vamos a alimentarla como descargarla. Y nada más. Ya yo voy a dejar en la descripción del vídeo los archivos para que lo imprimáis. Si podéis hacerlo en la empresa JLCPCB, pues estupendo. Porque fijaros que buena calidad y es bastante económico. Y la verdad bastante resistente. Porque aquí lo he apretado bien los tornillos y ni se ha rajado ni nada. Y eso que es fino, que es un poquito fino. Así que bueno, si te gustó el vídeo dale a like, suscríbete, comparte. Y no te olvides de clicar el icono de la campanita que se encuentra junto al botón de suscripción. Un saludo.